La venga, venga Mami ya se va Cintia Chao Colorado Chao Cintia Bye bye Chao Cintia Chao Colorado Adiós Colorado Adiós Colorado Adiós, lloradora Se acabaron las palmeras y los adoquines Ahora si yo creo ya es suficiente La verdad es que Cintia Le agradecemos por todo lo que nunca hizo Porque no vimos que hizo nada Fue un placer no tenerla La mejor obra que te va a hacer Gracias Cintia por no hacer nada en todo este tiempo Esa alcaldesa mantuvo los servicios Tanto de agua, de luz, de aseo Las áreas verdes Algunas obras que vi que ella hizo En verdad creo que no lo hizo tan mal No hiciste nada por Guayaquil Te declaraste la peor alcalde Y que hiciste mal el Partido Social Cristiano Lo destruiste Y ni vos también es culpable Porque te acabo Todas tus malas intenciones para la ciudad Gracias Por nada Nada, que no se fugue nada más Y que afronte las consecuencias de su periodo Las calles tienen puro hueco La Panorama ya no llega hasta Puerta 10 Y tengo que coger dos buses Gracias por aumentar la burocracia Y subir un bocotón de impuestos municipales Por la persecución a los comerciantes Por un mal manejo en la lucha contra la delincuencia Muchas gracias doctora Cintia Viteri Chao Cintia Cuidate Será para la próxima Chao 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 Gracias.